La Comisión de Formación del Partido Socialista Unido de Venezuela, bajo la dirección del activista político Marco Sosa, brinda su respaldo a las declaraciones del mayor general Padrino López, ofrecidos en días pasados ante la Asamblea Nacional, destacando que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la defensora del pueblo venezolano. En donde deja a todas luces ver la existencia de una nueva doctrina militar, una doctrina que reivindica, rescata el precepto bolivariano que ya había puesto en marcha el camarada comandante supremo Gocha de Frías. Sosa hizo referencia al tercer congreso que se llevará a cabo en la ciudad capital el próximo 26 de julio, resaltando que él mismo busca adecuarse a las nuevas y modernas políticas de gobierno. Este congreso del Partido Socialista de Venezuela redefina, reoriente, estructura en definitiva a esta poderosa maquinaria que nosotros tenemos, este poderoso conjunto de hombres y mujeres que constituye la base del PSU en sus más de 7 millones de integrantes hacia la necesidad de adecuarlo a los nuevos tiempos, a los tiempos que vivimos. Resaltó que desde que inició el proceso para la selección de los representantes que asistirán por el Estado de Aragua, el tercer congreso del PSU, se ha venido trabajando con las diferentes comunidades al sur del Estado para fortalecer a las UVC y conocer las necesidades de las mismas.